¡Qué bien quedó! ¿Cómo es que la pudiste arreglar? Con dos céntimos pueden tener Buenas alas de hilo y papel Con los pies sobre el suelo gozarán el vuelo Al seguir con placer Su cometa al volar ¡Vamos a volar! La cometa inclinar Por el firmamento enraudo vuelo Ya en el cielo azul Por entre nubes de azul ¡Vamos ya a volar! Una buena cometa necesita una buena cola, ¿no es cierto? Eso es lo que dije, señor A volar todos, dije No, señor, no Yo no me refería a usted Vamos a volar La cometa inclinar Por el firmamento enraudo vuelo Allá en el cielo azul Por entre nubes de azul Vamos ya a volar Como nunca vas a gozar Al mirarla en el cielo viajar Más ligero que el viento te vas a sentir Y en verdad tú creerás Que te vas a elevar Ahora Vamos ya a volar Vamos ya a volar La cometa inclinar Por el firmamento enraudo vuelo Ah, ahí estás, Banks Quiero felicitarte Qué maravilloso chiste Un ojo de cristal llamado Smith O Jones O como sea Papá se rió tanto que murió Oh, ¿cómo lo siento, señor? Ah, tantas heridas No hay por qué lamentarlo Jamás lo vi tan feliz en su vida Y dejó un puesto vacante para un nuevo socio Te felicito Gracias, señor Muchísimas gracias, señor Allá en el cielo azul Por entre nubes de azul Vamos ya a volar